¿Para qué? Si así somos, ¿pa' qué nos hacemos? ¿Pa' qué queremos hacer otra cosa? Feliz de poder tener nuevo material, nueva música, siempre queriendo crear cosas nuevas para el público. En esta ocasión nos juntamos con banda Los Recoditos, que viene siendo algo totalmente extraño, lo que normalmente canto, que son las románticas, sino cantándole directamente a la mujer, como que en el sentimiento de amor, en el sentimiento de no te quiero perder. Ahora el tema de Los Recoditos habla más como que, ¿Qué nos hacemos, hombre? Si sabes que si a ti te gusta abrirse una chela, a mí también, hombre, o sea, no me digas que no te gusta porque sé que un fin de semana te voy a ver en una fiesta y te vas a estar tomando una chela, y me voy a acercar, me voy a tomar una contigo, ¿y pa' qué nos hacemos? El tema habla un poco de fiesta, habla un poco de cómo alguien finge ser algo y el fin del día se da cuenta uno cómo es, y nada, encantado de que haya podido ser con banda Los Recoditos. Estuve grabando con Edgar Barrera, ya cuando terminamos la sesión en el estudio, me dice Edgar, oye, como que escucho el tema y me parece que banda Los Recoditos como que, ¿y no? Le agregan una fusión, le agregarían una fusión muy padre. Y le digo yo a Edgar, no, bro, ¿cómo que...? Esos están en otro nivel, le digo, son banda Los Recoditos, esta banda es una de las bandas más reconocidas, le digo. Yo en lo personal como que no le creía, ¿no? Y lo dejé pasar, lo dejé pasar y me dijo, verás, bro, voy a hacer que pase, verás que banda Los Recoditos estén en este tema contigo. Pasó un día, literal. Un día me marcó para atrás y me dice, oye Luis, ¿adivina qué? Y le digo, qué, bro, banda Los Recoditos va a estar en el tema. I was like, wow, qué increíble, pero no lo puedo creer. Desde antes que iniciara mi carrera, la verdad, he sabido quiénes son banda Los Recoditos, tuve la oportunidad de cantar con ellos antes de que iniciara mi carrera. Y fueron experiencias muy, muy, muy bonitas. O poder tener una canción con ellos ahora, la verdad que no tengo ni las palabras exactas para decir lo que siento, la verdad. Hay ciertos amigos que tengo dentro del regional mexicano que son muy pocos. Se siente muy padre saber que un amigo mío, realmente que se esfuerza, que dura tiempo sin ir a su casa, que al fin del día todo su esfuerzo se mire, que se estén cumpliendo todas sus metas. A mí me gusta ver que Ariel Favela esté cumpliendo sus sueños, ver que, por decir, Virlanda en sí esté creciendo y que todas sus metas estén cumpliendo. Cornelio Vega, que es uno de mis amigos. Verlos crecer me da un sentimiento, como te digo, muy padre porque al fin del día son mis amigos. No es como que, ah, tengo que ganarles o, ah, tengo que esforzarme más. ¿Por qué? Porque no. Yo estoy haciendo lo mío, yo me estoy esforzando lo que yo me tengo que esforzar para llegar a donde yo quiero llegar. Y ellos igual no están haciendo lo mismo y no deseando nada para que uno se detenga, no al contrario, es felicidad ver que alguien como ellos en el mismo género mío estén creciendo.